¡Aplausos! Por todo lo que llevan guardado en su corazón, por sus sueños, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus papás, por sus abuelitos, por México y por la paz a la vida. También quiero ofrecerse a Rosario por los niños de México y del mundo, los niños en situaciones de carga, los niños que son víctimas de carga para la explotación sexual. Cada vez que vivimos en México, los sacerdotes niños, ¿sabes? 56 al día, más de 21 mil al año en México. Niños destinados a ser perdidos en el tráfico de sesiones infantiles. Niños que son abusados más de 15 veces al día. Por muchos años. Hasta que vengan a ser porque quieren, no los quieren porque dicen que ya no están acá creciendo. Es el vocabulario que estos estudiantes utilizan. Y después, muchos de estos niños, adolecentes, muchos de estos años, pasan al segundo negocio, que es el mercado medio, el tráfico de luna, los los hablan y los duelen en partes. Esto sucede en vivo en nuestros países. Por eso la película, el estudio de Lergarada, estaba construido, que se estrenen en México el 31 de agosto, y los invito a todos a la carrera de Lergarida, con una condición de que se desnuda la película. Si ven que la película es emocionante, le quiero ver a todos sus amigos, a todos sus seguidores, lo que vieron en la campaña de la vida. Y de esa manera se van a reunir en bajadores de la vida en casa. Y nos van a ayudar a salvar niños. Niños educados. Entonces, este mensaje va a ser muy especial. Porque lo vamos a hacer por la juventud de México. Pero quiero preguntar a todos ustedes cómo que se vengan conmigo a las actas de los grupos. ¿Vale? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sacen las alas! ¡Vamos a 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 las alas! Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Dios que salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Salve María Madre de Dios llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Salve María vamos a pedirle a Dios por la gracia y la humildad 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 no es la humildad es la humildad todos somos llamados a ser santos ¿cómo vamos a hablar de esos católicos? por medio propio y a la esquina que llegamos pero por medio de Dios todos decimos por medio de una cancha fundamental por medio de una herida de oración una vida de servicio recuerden lo que Santa Teresa de la Vida decía una vida que no es mi vida para servir a los demás es una vida desperdiciada leer la humildad todo lo que es la vida de Dios lo ha sido algo que Dios muy importante entonces vamos a pedirle a Dios con los libros de santos para eso es un ensayado vamos a pedirle a Dios por todos los hombres de aquí y del mundo por las ocho semanas que se encuentran en la cárcel que se encuentran en la libertad de Dios por la capacidad de a los hombres y de la libertad de la capacidad de a los hombres de las chines por todos los hombres que se encuentran en la iglesia en la humanidad por la iglesia por todos los ciudades obvíquedos y campanales de México y del mundo entero por todos los hombres por la capacidad de todos los cristianos, por la capacidad del mundo y por la capacidad de nuestras muestras de todos los días. Amén. 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 Dios nos salve a la mañana, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios nos salve a la mañana, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San María, Madre de Dios, bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios nos salve a la mañana, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios nos salve a la mañana, llena de desgracia, el Señor es contigo. Dios nos salve a la mañana, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado placer es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, bendita el cuerpo entre todas las personas que se bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús protege y salva a los nacidos y a sus mamás. Segundo misterio gozoso, la licitación. Mientras meditamos en ese misterio, voy a rezar a Martín, a Martín, a Martín y a Santa María, a Martín. Dios lo sabe, que la ley es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias. 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 Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios, dios entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tu bien y de Jesús. características, bendito es el fruto de Dios, bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. perdido y hallado en el templo por México por los niños de México por los jóvenes de México por las familias mexicanas por los amiguitos mexicanos por los recién casados por los ofreos por nuestras naciones para nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre ven a nosotros tu rey a la sede de tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres 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 y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, bendito San José, aumenta nuestra fe y protegemos. Jesús, protege y salva a los buenos hijos y a sus mamás. Amén. Dios te salve, reanimado de misericordia, pida tu sube y asustancia nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desperdados hijos de Eva, a ti sus tiranos y viento llorando en esta falla de lágrimas. He aparecido, Señor amada, Jesús. Vuelve a nosotros, dices tus ojos misericordiosos y después desde el izquierdo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu bien. Obviamente, obviadosa, o dulce siempre viene tu marido. Rueda con nosotros, Santa Madre de Dios, para que sigamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a hacer por el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es de otro mundo. Venga a nosotros, ven, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos, es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, tu abogado, nuestro Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Gloria a la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Buena bendita tú eres entre todos los hijos, y Dios amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, se transforma contra las maldades y hechazas del demonio. Pedimos obligantes que Dios lo mantenga para su imperio. Y tú, Tríxica, de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la previsión de las almas. Amén. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Amén. San Juan Pablo II. Amén. Santa Teresa de Calcuta. Amén. San Pedro de San Pablo. Amén. San Felipe de Jesús. Amén. San Juan Diego. Amén. Todos los santos y las santas de Dios, ruega por nosotros. Virgen de Guadalú, ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, mamá, Morenita, del Tepeyaje. Yo te invito de manera muy especial por todos los jóvenes que están estando con nosotros en este momento. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes lo que llevamos aquí guardado en el corazón. Madre nuestra, protégenos con tu mano y tu salario. Te pido por todas las personas que están rezando a nosotros por medio de las redes sociales. Estamos en vivo y estamos vivos. Estamos vivos en los lazos de Dios. Por todos los que estén en los comentarios, sus intenciones, sus peticiones, venimos por cada una de ellas. Madre nuestra, permíteme de ser brillante. Ayúdanos al gracia. Ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nuestras personas. Ayúdanos a alcanzar nuestro máximo potencial. Y de esa manera, salve a estar en tu mejor lugar. Que amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega con nosotros, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin fe, por la señal de Santa Cruz y de nuestros hermanos. Líganos, Señor Dios Cristo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Familia querida, un rosario más. Demos gracias a Dios, gracias a la víctima de Guadalupe y gracias a ustedes. Sigamos remando la semana adentro, rezándonos todos los días, todos los días, como dije, en un principio, que nos entierren desde el rosario hasta la tumba del rosario, hasta el cielo con el rosario. siempre unidos para nosotros. Yo me comprometo a pedir por cada uno de ustedes todos los días de mi vida, no se los nombres de todos, pero Dios sí. Así es que mis intenciones nacionales estarán cada uno de ustedes. que sean fieles a Dios todos los días de su vida. Yo les pido el favor también que quieran por mí, por mi familia y por mi equipo para que también seamos fieles a Dios todos los días de nuestras vidas. y así es que vamos a quedar unidos en situaciones a tanto de hoy y por siempre. ¿Vale? Vamos a entrar. ¡Aplausos! 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 Agradecemos profundamente la presencia de nuestro hermano Eduardo Brasti en este evento octava jornada de Asesana de la Comunidad. De verdad que valoramos mucho el esfuerzo, en su tiempo, en su espacio. Gracias. Eduardo Brasti.